El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Ya sé que es casi una vulgaridad, porque se le llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio. Me han hecho un anuncio en la tele. Gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando en el país como está, es indecente. Pero tiene su parte divertida. Tiene una parte divertida. Déjame que os explique. Estos son algunos de los titulares que han salido señalándome como machista. Igualdad lanza un anuncio usando frases de el Chocas o Pablo Motos para una campaña en contra de violencia machista. 20 minutos. Igualdad alude a el Chocas, Pablo Motos y la afición del Betis en su último vídeo contra la violencia machista. Yo creo que el feminismo es necesario y el feminismo no es de ningún partido político. Es un movimiento social que tiene que ver con algo que tiene que pasar. Pero no es de estos o de aquellos o de aquellas o de aquellas. No lo es.